Y en otros temas, Ovidio Guzmán niega, niega ser Ovidio Guzmán, o sea, niega, niega ser el hijo del Chapo, la persona que por supuesto pues está reclamando a Estados Unidos en pronta extradición. Durante una videoconferencia que duró más de cinco horas, afirmó que se equivocaron con su captura, pues él no es el hijo del Chapo. Ovidio es acusado de 11 cargos por narcotráfico y lavado de dinero, va a permanecer en el penal federal del Altiplano. Su defensa tiene hasta el próximo 10 de marzo, o sea, en dos días, para presentar argumentos que puedan evitar su extradición. Que no es hijo del Chapo, dice.